Y vamos a seguirnos en la dormita de Cumbia, por lo más mi licitio, se va a Zaguarapodo final. Si se van, si se van las trompetas para un poco el sonido de moda. Porque la checomanía sigue y sigue y sigue. Trompetitas para el sonido de moda. Trompetitas para el sonido de moda. Trompetitas para el sonido de moda. Escúchame, coño. ¿Qué? Así nada más, la friña es trompeta. Para las chicositas. Hoy no más, que rico pianino. Que sigue el sabor. Y dice. Que baila por más de las robochitas. Que de biche pompón. Toda la mano de los canarios. Que de biche suave suave. Que de biche 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 suave suave. Que de biche suave. Que de biche suave. Que de biche suave. Mientras eso va. Los amigos que Hoeveemos. Para clavis, marijilitar. Para caver. La raga. Para g movi. Gracias por ver el video.